No se ve que esta duro wey ¿Para mirar como va o que? Lo pongo en el de Youtube Oh para ponerlo ahi que oh Jajaja me olvide que En el otro que le llame ¡Mamá! 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 Ya le ponen el video ahi para que lo miren la gente ahi Jajaja Oye le esta legando el trabajo mas para arriba wey Ahora